Hoy te voy a enseñar a hacer tu apuesta en las grandes ligas. Por años las bancas deportivas han permitido que se hagan apuestas deportivas básicas en la MLB. Entiéndase el juego y el carretaje. Tú puedes jugar el juego y combinarlo con la alta o la baja de las carreras combinadas o con la alta y la baja de carreras de un solo hígado. Lo mismo pasa con la mitad del juego. Existen líneas para el juego completo y existen líneas para la mitad del juego. Adicional a eso se pueden combinar ciertos pros. Las básicas siempre han sido las bases recorridas. Entiéndase la liga pone dos bateadores en contra y te aparece la línea de quién de ellos dos va a recorrer más bases. Y eso lo puedes combinar junto con el juego, con la alta o la baja y junto con el ponche. Cada lanzador tiene una línea de ponches y tú puedes jugar a que va a ponchar más o menos basado en la línea. Luego tenemos las bases recorridas. Las líneas se ponen basadas en dos jugadores que por lo regular su performance es parejo y tú vas a jugar cuál de los dos va a recorrer más bases. Las bases por bolas no cuentan como bases recorridas. Solamente los hits, dobles, triples y honrones. Entiéndase que si da un hit tienes una base recorrida, si da un doble tiene dos, si da un triple tiene tres y si da un honrón automáticamente tiene cuatro bases recorridas. Cuando si tú juegas a X jugador y ese jugador da un honrón, ya tienes cuatro bases recorridas que es muy probable que vas a ganar tu apuesta. También podemos jugar el sí y el no, otra jugada clásica. Si uno de los dos equipos va o no va a anotar carreras en la primera entrada. Sí, solamente en la primera entrada. Esta se conoce como la jugada del sí y el no y es una jugada muy común. Ahora te voy a mencionar algunas líneas nuevas que antes no existían y ahora están disponibles en las bancas para que tú puedas jugar. Puedes jugar los honrón del jugador. Aparecen líneas de todos los jugadores en la alineación y tú puedes jugar a que va a dar un honrón o a que no va a dar un honrón. De igual manera aparecen las líneas de los hits e inclusive en el caso de los hits te aparecen las líneas alternas. Difícil es batear un hit, pero si tú entiendes que el jugador va a batear dos o va a batear tres hits, las casas de apuestas te dan la opción de tú escoger cuántos hits o cuánto es el mínimo de hits que ese bateador va a batear. De igual manera te da la opción de escoger si tú entiendes que no van a batear hits. Y por último, las bases robadas. Sí, ahora usted puede jugar si el jugador va a hacer una base robada o no e inclusive también tiene líneas alternas donde tú puedes seleccionar que a X jugador va a robarse dos o inclusive tres bases. En cuanto a los lanzadores, ahora hay líneas de cuántos hits al menos va a permitir ese lanzador. De igual manera tenemos líneas de cuántas carreras va a permitir ese lanzador. Muchas de estas jugadas tú las puedes combinar en una sola selección a pesar de que aparezcan como correlacionadas. Como siempre les he mencionado, nuestro propósito es desarrollar nuestra comunidad de apuestas deportivas. Usa este video ahí abajo y comenta cuál es la estrategia que tú utilizas o cuál es la que tú recomiendas que te está dando resultados. De igual manera, puedes poner tu pregunta o tu sugerencia. ¿Hay algo de lo que tú quieres que nosotros hablemos? En confianza, estamos aquí para ustedes. ¿Hay alguna duda que tú tienes con alguna apuesta deportiva? Escríbelo aquí en los comentarios. Suscríbete, marca la campana para que te llegue la notificación cuando nos vayamos en vivo y puedas obtener la información de último minuto antes de que hagas tus apuestas deportivas.